Así es, tu reinado está cerca. Sí, nuestros pueblos han sufrido mucho y ya merecen paz. Todos se preparan para ser libres. La gente está muy inconforme. Ya no quieren obedecer sus mandatos. Pues castíguenlos y que paguen más tributos. Ya no tienen. Dicen que todos se lo han dado a usted. Mentira. Eso es mentira. Si no pagan más, entonces reclútalos en el ejército para enfrentar a Nesahuacayake. Esta alianza entre los pueblos de Texcoco, Tenochtitlan y Tlacopan ha sido el motivo para que otros señoríos de la región se unan a nuestra lucha. Ya di instrucciones a los capitanes sobre el plan de ataque que elaboraste. Nesahuacayake, tú eres el forjador y el héroe de esta causa. Te seguiremos hasta el final. ¡Hasta la victoria por la libertad de nuestros reinos! ¡Hasta la victoria por nuestra libertad! ¡Hasta la victoria por nuestra libertad!